Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. ¿Qué tal hermanos, hermanas, cómo están? Siempre es un placer encontrarnos para poder, para volver a compartir una nueva lección de Un Curso de Milagros. Los saluda Corina Garrido desde Lima, Perú. Adelante Jenny Lina. Muchas gracias mi Cori, bella. Gracias, gracias por este instante. Gracias padre por esta lección bendita. La lección 128 dice, el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Qué bonita lección. Adelante Cori, bella. Bueno, esta lección es una lección para mí muy, muy profunda porque nos está, nos invita, nos invita a reconocer que desde nuestra esencia, qué es lo que conecta con nuestra esencia y qué es lo que alimenta a nuestra esencia, ¿no? Bueno, se nos dice en la lección que este mundo que vemos no nos ofrece nada que podamos necesitar, ni que podamos usar en modo alguno. Y es más, o sea, no es en el mundo donde vamos a hallar aquello que nos proporcione felicidad, que nos pueda hacer felices. Y entender esto, entenderlo, solo ya con entenderlo, nos estamos ahorrando mucho tiempo de andar en sufrimientos, angustias y miserias. Porque si en verdad no sabemos qué es lo que buscamos o dónde está el tesoro, cualquier cosa que hagamos simplemente va a ser un desgaste inútil, un drenaje de energía inútil. Entonces, acá se nos revela, se nos dice que en este mundo que vemos, este mundo físico, en este pleno físico, no es en lo físico ni en lo material. Donde vamos a hallar aquello que en verdad nuestra esencia, nuestro espíritu desea. Cada cosa que valoras aquí, nos dice la lección, no es sino una cadena que te ata a alguien. Y ese es el único propósito de este mundo, acatarte, para manifestar la separación, para ahondar en la separación. Pero el único propósito digno de tu mente es de que pasemos por el largo de este mundo. Entender que este mundo es un juego, es como una obra de teatro. No es la realidad, no es la verdad, es un juego, nada más. Y entonces, desde ahí, sé. Y entonces entendemos que el mundo que vemos no ofrece nada de lo que en verdad pensamos. Hoy se nos invita a escaparnos de las cadenas que nos aprisionan, que aprisionan nuestra mente, cuando creemos y percibimos que la salvación está aquí en el mundo. No dejes que nada que esté relacionado con pensamientos corporales te demore en el avance a tu salvación. ¿Cuál es nuestra salvación? La salvación no está acá en el mundo, no está en el cuerpo. Nuestra salvación está en nuestra esencia, en nuestra mente, que se libera de aquellas ideas, de aquellas ideas fabricadas que nos conciben separados del amor de Dios. Somos uno con Dios, somos parte del amor de Dios, somos extensión del amor de Dios, somos el amor de Dios. Entonces, el mundo no me va a dar nada, en verdad, que me permita despertar y conectar con mi esencia. Nuestra práctica de hoy, en la lección 128, nuestra práctica de hoy consiste en abandonar todo pensamiento que tenga que ver con cualquier valor que le hayamos dado al mundo. Cualquier elemento, hecho o juicio que nos lleve a considerar que lo que hay en este mundo es valioso, eso hay que soltarlo, hermanos. Porque soltar esa idea significa también soltar al ego, que el ego no aprisione, no ate a mi mente, a esa mente correcta, esa mente recta que está conectada con Dios, a liberarnos de eso. Nos liberamos de eso y liberamos de cualquier propósito que le hayamos asignado a esos aspectos del mundo. Y más bien, lo que vamos a hacer es permanecer quietos, en paz, en calma y elevarnos por encima del mundo. Liberamos a nuestra mente esas cadenas del mundo, ese mundo que nos grita que lo necesitamos para ser felices o para estar vivos. Todo aquello que nos revele que lo importante es lo que tenga que ver con lo corporal, con los placeres del cuerpo, solamente eso nos aprisiona, no es por ahí. Soltamos esas ideas, soltamos esos pensamientos, soltamos esas cadenas y más bien llevamos a nuestra mente al lado de Dios. Nos unimos en el santo propósito de Dios. Nuestra mente libera sus alas y descansa en la mente de nuestro Creador. Y desde ahí siente la verdadera liberación, el amor, la paz, el verdadero oso. Entonces se nos pide hacer, dice, dale hoy 10 minutos de descanso en 3 ocasiones, démosle 10 minutos, en 3 ocasiones 10 minutos a nuestra mente para que descanse. Estas ideas del mundo que más bien nos hacen, nos llevan a pensar que dependemos de él para la felicidad, para ser felices, para encontrar nuestra plenitud. Y más bien, reconocer que el mundo no es el lugar donde nos corresponde estar. A nosotros, a ti te corresponde estar allí donde tu mente, tu esencia quiere estar, donde descansa y la liberamos del mundo. El Espíritu Santo es nuestra guía y nos conduce a ese lugar, nos conduce hacia Dios. Entonces, hagamos que en estos ejercicios que nuestra mente sea receptiva, receptiva a este mensaje del Espíritu Santo, que nos permite escuchar la voz de nuestro Padre, de nuestro Creador y que nos dice que somos uno con él. Que somos el amor en él y, por lo tanto, que este mundo no tiene nada, que nosotros necesitemos nada que le deseemos. Si la mente sentimos que se escapa y más bien, igualmente, entra en ese juego, en el juego del ego, lo que vamos a repetir es lo siguiente. Entonces, esto no me tentará a demorarme, a demorarme en esa conexión con mi Padre, con mi Creador, con el amor de Dios. El mundo que veo, y lo vamos a repetirlo así como sintiéndolo, hermanos, sabiendo que esto que declaramos es verdad. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. De esta manera cortamos esas ataduras, esas cadenas y dejamos que nuestra mente de manera libre sienta lo que ya es una hermosa realidad. Que somos uno con Dios, somos uno con nuestros hermanos. Somos ese amor y esa paz que buscamos en el mundo. No tenemos que ir afuera. Nosotros somos esa riqueza. Porque somos creación de Dios y es así como Dios nos cree. Puro amor, pura paz. Te paso las palabras, Jimicita Linda. Qué bonita lección. Gracias, Cori, por mostrar esta lección tan divina. Y no es casualidad, Cori. No es casualidad que nos hayan tocado a las dos. Que somos con mentes muy egoicas. Sobre todo en el triatlón, ¿no? En la competencia. Que ya hicimos de repente una carrera de 10 kilómetros y seguimos con 15, seguimos con 20, seguimos con 42. Y si no, pues ya nos metemos a un triatlón. Si no al Ironman, si no al Full Ironman y así sucesivamente, ¿no? Tenemos, o sea, estamos, el ego es tan, que tiene tantos sistemas, ¿no? Sistemas de esos planes, esos planes como para poder encarcelarnos literalmente a nivel mental, a nivel de pensamientos, para que no nos ocupemos del amor, para que no nos ocupemos de este instante santo, de este momento, ¿no? Estamos pensando en el pasado, en el futuro. Y cansados de tanto pensar, nos quedamos dormidas y nos despertamos y de nuevo nuestra mente va trabajando. Entonces, esta lección te llega y te dice el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Entonces, mi pregunta es, ¿qué deseas tú? ¿Qué deseas tú del mundo? ¿Qué deseas? Y vas a encontrar seguramente muchas respuestas, deseo, dependiendo desde dónde estás valorando esa conversación interna que tú tienes, ¿no? Yo desearía, yo muchas veces a mis pacientes les digo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo de tener un hijo? Ah, pues, yo quiero tener un hijo porque, imagínese, a usted, ya tengo 38 años, ¿quién me va a acompañar cuando yo llegue a ser viejita? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a llevar? O muchas veces me dicen, es que yo quiero tener un hijo porque mi hijo mayor se siente solo, porque me siento sola, ¿no? Siempre buscamos algo, pero ese algo, ¿qué es para ti? Claramente dice, el mundo que yo, que veo, no me ofrece nada que yo desee. Es que el mundo no nos ofrece nada. Nada que yo desee. ¿Y qué deseas tú? Yo quiero mi paz. Quiero mi paz. Ese es el curso de milagros. Quiero mi paz. Es que si tú sigues pensando en este mundo, porque en algún momento también yo le dije a Cori, ay, Cori, algún día quisiera ser como tú, oye, ya sé, del full Ironman, ¿no? Es que van a haber personas que van a correr más que tú, van a ser más que tú. No es que no puedas hacerlo, pero si tú sigues buscando ahí, ahí no está la paz. La paz está en esa decisión que tú elijas cada instante. No es bueno ni malo ese objetivo que tú puedas tener, esa meta que tú puedas tener, pero es el proceso a ese viaje, a este viaje que estamos en este plano terrenal. Cada día, cada instante, ¿qué deseo yo hoy día, en este momento? ¿Qué deseo? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Qué deseo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi función? Ya hemos hablado bastante sobre ese punto. ¿Cuál es mi misión? El día de hoy. De pronto, estoy en un tráfico y a cada rato me debo preguntar, ¿qué deseo el día de hoy? Quiero mi paz. Frente a este tráfico, ¿qué vas a hacer para lograr tener tu paz? Tengo esta situación, ¿qué deseo yo? ¿Qué deseo? El mundo que veo no me ofrece nada afuera. ¿Qué deseo? Yo deseo mi paz. Y tu paz está en ti. Es tu esencia. Cuando nosotros nos quedamos dormidos, empezamos a juzgar, empezamos a sentir y a tener esos pensamientos del ego, pensamientos de ataque. Es como cuando estamos en el mar y estamos en plenas olas que nos revuelcan y estamos dormidos completamente. Pero cuando tú entras en calma, entras en tranquilidad, simplemente vas a sentir esa paz que habita dentro de ti. Así es que hoy yo te invito a que te preguntes cada instante, cada vez que te vas de ese objetivo, de esa misión, cada vez que salgas de ese camino que se llama la paz, pregúntate qué deseo el día de hoy, qué deseo, deseo mi paz, que este mundo que ves afuera no te ofrece nada, absolutamente nada de lo que tú deseas. Yo deseo mi paz y este mundo no me ofrece nada, porque nada es real, nada es real. Qué bonita lección, Cori, realmente es una lección muy hermosa para sentirla, como dices, para inquietar tu mente. Es una lección que remueve en verdad la raíz de nuestro sistema de creencias, porque prácticamente esas creencias que nos llevan al caos o a la desazón, están basadas en que todo lo que necesitamos solo lo podemos encontrar afuera, en el mundo. Y justamente con esta lección lo que estamos haciendo es desbaratar eso. No es ahí, no es en el mundo, no es afuera de nosotros, no es fuera de mi interior, de mi esencia, donde voy a encontrar esa plenitud. Entonces se está tocando algo muy fuerte, ¿no? Que a veces lo pasamos así como que muy superficial, pero en verdad es una lección muy potente, muy fuerte y crucial. Así es, Cori. Y sabes, me gustaría leer el párrafo 6 que dice, Y observa cuán alto te elevas por encima del mundo, cuando liberas a tu mente de sus cadenas y dejas que busque el nivel donde se siente a gusto. Tu mente se sentirá agradecida de poder estar libre por un rato. Ella sabe dónde le corresponde estar. Libera sus alas y volará sin titubeos y felizmente a unirse con su santo propósito. Déjala que descanse en su creador para que allí sea restituida a la cordura, a la libertad y al amor. Qué bonita, qué bonito mensaje. Yo te invito a que leas cada párrafo y doscientas. Así es que hoy es un día en la cual vas a relajarte, vas a quitar tu mente y simplemente vive. Vive esta experiencia humana. Disfruta, agradece y detén. Detén tus pensamientos. El día de hoy, solo por hoy, como dice en esta lección, dale diez minutos en tres ocasiones y sabrás lo maravilloso que se siente. Muchas gracias, mi Cori Bella. Gracias a cada uno de ustedes por estar este día maravilloso en este desayuno mental. Gracias, gracias, gracias. Que Dios lo bendiga y nos vemos el día de mañana en nuestro día de lección. Bendiciones. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.